¿Cuál es la idea del manga o del dibujo japonés? La idea del manga o del dibujo japonés trata de acercarnos un poco a esta cultura que nos invita a poder crear personajes, contar historias, pero con una visión quizás un poco distinta de la que estamos acostumbrados. Los trazos tan característicos que hacen fácil reconocer al manga vienen desde hace muchísimo tiempo, mismo el significado de los kanjis o caracteres que conforman la palabra manga, significan dibujo informal, o sea era un dibujo que no se tomaba en cuenta o no se trataba de tener tan, con una estima similar quizás a una obra de arte y quizás hoy en día es una de las principales industrias dentro de lo que es Japón. Los invito a acercarse a este taller, no hace falta que tengan conocimientos previos de dibujo, lo único que tienen que tener es ganas de crear personajes y contar sus historias.